Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Miren, este episodio, el episodio de hoy, ay no, es que me encantó. Bueno, yo eso lo digo con todos los episodios, pero es que como, es como, este podcast para mí es como abrir una, ¿vieron a Alice en el País de las Maravillas? Bueno, una puertica nueva, una puertica nueva cada día. Y cuando conocí a Andrés Mosquera, a Guao Solo, ay, yo la perdí. Me encantó su trabajo, me encantó su actitud, me encanta todo lo que hace, así que no te puedes perder esta entrevista. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Giseth Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. El episodio de hoy, el invitado del episodio de hoy, se llama Andrés Mosquera, pero él es conocido en todas partes como Guao Solo o Manito. Todo el mundo le dice Manito, Manito para allá, Manito para acá, Guao Solo. Bueno, él nace en Medellín, pero pasa toda su vida, y se crió en Chocó. Y él ha desarrollado su carrera trayendo arriba los valores culturales de la naturaleza, todo, la gastronomía, todo del Chocó, del departamento del Chocó en Colombia. Y de verdad, hace un trabajo espectacular. Ustedes saben que prácticamente la mitad de mi corazón está en Colombia, y es que la mayoría de las cosas que yo he podido aprender con respecto al activismo, a la identidad, a la representación, han venido de maestros y grandes amigos colombianos. Entonces, para mí, hay como una conexión muy especial, y cada vez que me toca entrevistar a alguien de allá, me emociona mucho. Además que nos entendemos muy bien a nivel de códigos, somos lo mismo. Y en Latinoamérica en general, somos lo mismo. Pero con Colombia hay una conexión especial, porque además es con quien suelo hablar más, hay muchísima diáspora venezolana allá también. Entonces, es como que, para mí, es una segunda casa. Y haber conocido a Andrés y la historia, y cómo habla tan bonito el Chocó, a mí me emocionó demasiado. Pero primero vamos a escuchar de él, de quién es, cómo era de niño, y todos esos cuentos maravillosos que nos va a echar. Y ya van a ver qué maravillosa persona es Andrés. De pequeño me llamaban Destroyer, era el tormento en la casa. Mi mamá y mi abuela me dicen que cuando me decían, no haga, era como que me dijeran, hágalo. Y me dañaba las matas, desordenado. Una vez me tiré un televisor encima y de la impresión casi me dan, me empezaron a dar ataques de convulsión. Empecé a crecer un poco más. Y me fui ya poniendo un poquitico más serio. Me meten en el colegio Antinomaría Claré. Un colegio como con una línea religiosa. Y ahí inicio en lo que hacerme desde las clases de arte. Empecé en lo que hacerme desde las clases de arte. Recuerdo que empezaron a gustarme a hacer collares. Y hacía un poco de cosas. Siempre fui muy manual, muy buena en manualidades. Y muy mal en matemáticas. Yo perdí primero, perdí segundo, perdí tercero. Porque el colegio no entendía que yo lo único que quería era dibujar y pintar. Yo no quería hacer más nada. Me iba muy bien en las materias ligadas con lo artístico. Me iba muy bien en español. Me iba muy bien en manualidades. Me iba muy bien en inglés. Pero no más era que llegáramos a matemáticas. Y el cerebro mío entraba en modo coma. Yo no le prestaba atención a eso. Yo si no veía dibujitos en eso, yo no le iba a prestar atención. Entonces, sube hasta el tormentoso. Ya fui creciendo un poco más en el colegio. Y me fui poniendo un poco más serio. Me fui poniendo un poco más serio. Era un recochero en sus momentos. ¿Qué significa ser recochero? Recochero es como burlón. O sea, se burla de todo y hace chiste a todo. Imitaba a los profesores. Yo era pues, pero siempre en una sola pieza. Porque yo siempre me gustó en el colegio verme muy bien vestido. Yo no me desarreglaba en el colegio. Porque consideraba que cuando uno se veía así, destartajado, era porque uno era muy desordenado. Entonces, ahí se notaba mucho. No tienes que verse impecable. Porque cuando el profesor venga a buscar a los desordenados, lo vea a uno como en una pieza. Entonces, el colegio fue muy bonita. Aunque empecé a perder algunos años, pero nunca me arrepentí. Yo creo que hoy en día me siento muy orgulloso de haber perdido esos tres años. Porque también eso se volvió una técnica. Todo lo que había hecho en la escuela. Ese niño que dibujaba o que en el kinder, en el kinder nacional, donde también me vieron crecer, jugaba mucho con plastilina. Y que su mejor amigo era un niño sordomudo, con el cual me entendía perfectamente hoy. Él se llama Víctor. Aún seguimos en contacto. Todo eso iba a tener un resultado de dirección para la universidad. Porque cuando yo salgo del colegio, yo no sabía cómo se llama mi carrera. No sabía cómo se llama mi carrera. Porque la vocación en ese entonces, como para decirte, hey, vos sos bueno para derecho. O vos sos bueno para la medicina. Ahí en ese entonces casi que no era así. Y más un pécora como yo. Pécora es cuando uno pierde tantos años. Entonces yo simplemente quería, me enamoré de la fotografía. Me enamoré de la fotografía de muchacho. Porque paso por una vitrina que hasta hoy es la única que exhibía fotografías antiguas del departamento del Chepó. Y desde ese momento fue un flechazo con la fotografía. Porque de niño y de muchacho, en los colegios casi que no, no voy a decir casi, no se enseña la historia del departamento. No se enseña la historia de los afros. No se enseña a que nunca en el colegio yo escuché la expresión afrocolombiano o yo escuché en el colegio que nos dijera puntualmente que veníamos, que nuestra descendencia había sido transportada de África. Eso es ahora que uno coge cancha, pero en el colegio en ese entonces no. Pero había una cosa latente y había un profesor que se llamaba Neibon J. Murillo, un referente en el patrimonio colombiano de música. Sí, señor. Que me sacaba del salón, me sacaba del salón para dibujar los instrumentos musicales. Mientras mis compañeros que habían elegido la modalidad de música, yo tenía que salir de mi modalidad de informática, que era la que había elegido, para ir a la modalidad de música, a dibujar los instrumentos de música a mis compañeros para que supieran los nombres de cada una de las piezas. ¡Qué fuerte! Siempre, siempre. Así mismo era con la profesora de español, en una materia que me iba regularmente, pero me sacaba a dibujar, Rinrin Renacuajo, o La Pobre Viejecita. Todos estos cuentos yo los dibujaba a los demás compañeros, entonces ahí ajustaban mis notas. Esa era mi vida, ya cuando estaba en el colegio, terminé el colegio y el profesor me dijo, fue la última vez que hablaba y me dijo, usted tiene que irse para una escuela de bellas artes, porque lo que usted sabe, no lo va a conseguir aquí. Esa experiencia fue muy buena porque yo inicio, voy a la universidad, me imprimí, paro, pues, bonita, mi amigo, la universidad, y empieza todo el mundo a presentarse, y yo siempre que me presentaba y decía que era el chocó, los profesores decían, ¡Ay, una tierra muy bonita, pero allá hay mucha corrupción! Una tierra muy rica, pero mucha corrupción. ¡Ay, yo no sé qué! Entonces los compañeros creían que se sorprendía cuando me veían en pantalón algunos, me preguntaban que si uno se ponía pantalón, que si allá uno todo el tiempo no vivía en el río. O sea, eran unas preguntas que alcancé a escuchar, y analizaba ya después que los medios de comunicación nacional son los encargados literalmente de generar orgullo, tanto negativo y como positivo en los coterráneos. Toda la concepción que tenían los compañeros era que era de un territorio muy rico, pero que había mucha corrupción, muy rico, pero acá todos se lo robaban. Entonces eso hace que los compañeros piensen que uno tiene malos vicios, que uno tiene la cabeza al revés, que uno está pensando todo el tiempo mal. Entonces se convirtió en un reto el de mostrarles trabajo de calidad manualmente, porque yo no tenía computador, yo no tenía cámara, yo lo único que tenía era mi lápiz y un blog Pinares y una caja de colores, y arranqué a hacerlo todo manual porque estaba la opción de que pudieras hacer las cosas manuales, porque la base de Ollajarte está en lo manual. Entonces recuerdo que cada que me presentaba todo el mundo como que, ah, el Chocó, todos los profesores, ah, pero es que el Chocó, pero es que el Chocó... Claro, ¿qué era eso? O sea, ¿qué información tenías tú del Chocó? A ver si se entiende la pregunta, pero... Mira... ¿Cómo veías tú el Chocó que no lo veían otras personas? Más allá del arte, ¿qué cosas apreciabas tú del Chocó? O sea, yo llegué de una ciudad donde... Yo llegué de un territorio rodeado hasta el centro de selva, un territorio con muchos ríos como venas en el brazo, un territorio donde, por ejemplo, en el colegio, lo que más nos mencionaban con mucho orgullo era que teníamos uno de los ríos más caudalosos del mundo, que es el río Atrato, que es el primero declarado sujeto de derecho. O sea, es un hermano sujeto de derecho del río Atrato. O sea, es una persona, se puede declarar una persona viviente. Entonces, de una tierra con dos océanos, de donde llegaban ballenas, de donde llegan delfines, de donde llegan aves, de donde llegan tortugas, una infinidad de aves, una gastronomía que me hacía dar mucho guayaba, porque yo en Medellín almorzaba y lloraba, desayunaba y lloraba, cenaba y lloraba, porque era una cosa que me cogía todos los días y me daba y me daba y me daba y me decía, no estás acá, vos no estás acá. Qué locura. Claro, entonces empieza como una, es como un ejercicio como cuando uno tira, uno tira, como cuando uno tira carnadas, y tira y tira para ver dónde, si me pegaba y no me desconectaba. Entonces, recuerdo mis primeras clases porque hablé con los profesores de ver que mis demás compañeros ya tenían mucha cancha en lo artístico, claro, hijos de Papi Mami, de la ciudad de Medellín, o de otras ciudades. Claro, además que estudiar bellas artes, quieras que no, es una carrera muy elitesca, y es muy elitesca, entonces tiene gente de mucha clase, no todo el mundo tiene sensibilidad para el arte, pero es porque es algo que no se ve. Cuando yo llegué a Bellas Artes, de hecho, cuando yo llegué a Bellas Artes, yo era el único negro en ese entonces de la carrera. Había otro, que no me olvido el nombre, Elías, y yo sé que iba a ver este video, y Elías nos hacía quedar mal. Elías nos hacía quedar mal. Porque Elías, todo el mundo se lo gozaba, era el payasito, y entonces Elías, yo era lo que le decía Elías a Elías, todo el mundo le decía negrito, negrito, y yo ahí, pero, y él era feliz, aparte que era feliz, era pécora también. Y era, entonces, claro, eso afectaba también, que la gente me veía como, y ahí, pero vos, porque eso es diferente. Por ejemplo, expresiones como, por ejemplo, expresiones como, yo, mi tono de voz, era un poco más, voy a decirlo así, para que se, era como más, más centrado, era más, 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 el de era, era mucho más como, y entonces, y era mucho más, más estrendoso. Claro, claro, era como el negro prototípico, que, bullero, claro, y yo no era fiestero, yo no salía con mis compañeros de fin de semana, ellos me decían, pero vos no salí, yo no, mano, yo tenía una mamá, que estaba partiendo el lomo acá en Quibdó, para poder recoger, el millón y pico, porque la carrera, la carrera me quedaba como en, como en millón, en millón trescientos, millón cuatrocientico, y medio se subía, medio se bajaba, porque claro, yo iba reduciendo materias, y entonces ella iba reduciendo el costo, entonces, pero era una carrera costosa, para, para eso, mi hermana, mi hermana ya estaba, yo soy el secaleche, el secaleche, nosotros le decimos secaleche al último, al ultimito, ay, qué horror, me encanta, yo soy el secaleche, yo soy el ultimito, de tres hermanos, ok, y, 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 y mi hermano, mi hermano mayor, administrador de empresa, mi hermana, también administrador de empresas, ellos ya estaban culminando, entonces yo como que, cogía el impulso, claro, con la ayuda de, de mis hermanos, porque acá los mayores, educan al menor, exacto, ya, entonces, claro, yo tenía que, yo tenía que ir alineado, eh, y no fallar, mis experiencias eran, eh, Mowgli, yo era el niño de la selva, el niño de la selva, entonces yo, yo vi, yo vi a mis compañeros, que contaban las venidas, vean como que, ay, fuimos al museo de Louvre, a ver a la Mona Lisa, bueno, más bajito, más bajito, más bajito, no, entonces yo estuve en tal, en Bogotá, y entonces, el graffiti, yo, y ellos me enseñaban graffiti, yo, yo estaba muy crudo, crudo, entonces, entonces, eh, me dio mucho miedo, porque pensé que, lo que tenía que hacer, sobre la carrera de diseño gráfico, por mi paso, por Bellas Artes, tenía que estar enfocado, a hablar de, de Medellín, que era lo principalmente que veía, entonces, en medio de mi primi parada, o sea, mira, primi parada, primi parada, yo me acercé a los profesores, y diciéndoles, profe, lo que pasa es que, así, literalmente, me acuerdo, profe, y lo que pasa es que, como yo soy del Chocó, y yo apenas conozco el Chocó, para ver si usted me deja, eh, hablar simplemente, solamente del Chocó, claro, o mi hijo, usted aquí, recuerdo que unos profesores me dijeron, usted puede aquí hacer, hablar, sobre lo que quiera, cuando él me dijo, sobre lo que quiera, vámonos, me fui, me fui como el loco, entonces, diseño de logo, diseñamos un logo, para el Chocó, diseño de empaque, diseñamos un empaque, para Borobó, para Lulo, para acá, para todas las frutas, para un carambolo, que para una, todo lo que era empaque, yo lo diseñaba para acá, que había que hacer un nuevo producto, yo hacía un jugo de marañón, y yo metía marañón, que había que hacer una valla, para promocionar, eh, tal, tal concepto, y yo metía a mi negro, metía a indígena, y yo, porque claro, yo, eso era lo que yo conocía, yo no conocía, mira, yo no conocía, nada de las revistas, de moda, de nada de esas cosas, yo no conocía publicidad, de nada de afuera, o sea, tú eras montuno, montuno, o sea, atrás del monte, o sea, yo era una línea perfecta, yo no tenía ninguna contaminación visual, de nada de afuera, mi mundo era un poco más, era muy artístico, muy imaginativo, claro, exacto, yo no fui un deportista, aunque toda mi familia es, fue basquetbolista, mi mamá fue basquetbolista, todas mis tías jugaron basquet, mi casa, el que menos mide, mide unos, unos ochenta, y de ahí para allá, todo el mundo mide uno noventa y dos, uno ochenta y cinco, todo el mundo aquí es alto, nosotros andamos por la casa, bajando la cabeza, pasando por las puertas, ¿y cuánto, cuánto mides tú? Yo mido uno noventa y dos, ¿qué? Uno noventa y dos, yo pensaba que, yo te pensaba que, te juro que te imaginaba como bajito, pensé que ibas a decir como que todos somos altos, tú eres un caballote, claro, con razón te montabas en esos árboles por allá, sabroso, entonces yo, entonces por ejemplo, yo en mi niñez, nosotros no teníamos ni play, nosotros teníamos un Atari, que era esa cosita que era baratita, que uno tenía que rogarle, hasta que los pulmones se quedaran sin nadie, mamá, cómpreme cuando llegaba a la feria, y entonces uno con eso, desarrollaba, un Atari, lo único que hacías era ubicar piecitas, una besita, y ya, pero esa cosa gráfica, que voy, que voy, que el play, eso era un lujo, computador también era un lujo. Y una vez conocida la niñez de Guao Solo, queremos entender cómo empezó su carrera, qué pasó, cómo fueron sus inicios, su historia universitaria es bastante particular, pero al mismo tiempo habla de una falta de, cómo me explico, o sea, una falta de inversión en los espacios universitarios en Colombia, no es un secreto para nadie que en Colombia la universidad es muy elitista, es muy cara, y conseguir que una persona pueda acceder a la universidad, además estudiando algo como arte, que además es una carrera que no tiene, o sea, no es tan común que las personas lo estudien, y viniendo del chocó, de una familia pobre, de una madre soltera, es bastante duro. Comenzar una carrera así, comenzar una marca, comenzar un brand, que sea tan bonito, que hable tanto de identidad, y que además sea rentable, creo que es de las cosas más maravillosas que Guao Solo nos enseñó en esta entrevista, así que escuchen esta siguiente parte que está bien interesante. Cuando estaba en mi inicio, yo la carrera de diseño gráfico la hice con mi mamá, o sea, yo no estudié solo, porque mi mamá era mi enlace acá en territorio, que quiere decir, los insumos visuales que yo necesitaba usar como referentes, que en este caso, imágenes de frutas, imágenes de niños, imágenes de la gente, de la identidad, de la cultura, no se conseguían en internet, porque cuando buscabas el departamento del chocó, entonces salían las capturas, salían los derrumbes, pura noticia mala, entonces la típica imagen cliché del niño chocuano, entonces el niño con la cosa de moco aquí regándose, y sin camiseta, y en calzo, así como andaba yo, claro, entonces, pero es que yo no entiendo, yo no entiendo por qué hay ese como marcaje negativo a eso, sabes, a que un niño ande descalzo, a que un niño ande en chores, es como algo demasiado negativo, un niño no te, claro, exacto, y mira, mira que de todo eso, hay un análisis que tengo claro, mira, la pobreza no se entiende, porque un niño, por ejemplo, un niño en el río, saltando en el río, así chunglu, como decimos nosotros, chunglu, y viene un fotógrafo de afuera, porque eso es lo que pasa, viene un fotógrafo de afuera, que entiende que la pobreza al revés, de otra forma, cuando nos ve saltando en esa felicidad, él dice que eso es precariedad, y que eso es pobreza, pero, y por qué no le pregunto, eso es felicidad, el niño es libre, el niño está en su territorio, en su entorno, vive, vive en paz, y vive en armonía con él, porque si puede hacer uso de los recursos que tiene ahí, es porque los cuida, es porque entiende para qué le sirven y toda esa película, entonces, claro, hoy en día, ya el referente del departamento del Chocó cambia, aunque sigue el trabajo, sigue durísimo el trabajo, pero, me estabas contando que tu mamá era la que te, te ayudaba, mi mamá, cuando yo me veía muy cortado con los referentes fotográficos, yo llamaba a mi mamá, mamá, necesito unas fotos, vayan al mercado y tómenle fotos a todos los que vean, ahí en el mercado, ¿qué hay? ¿qué fotos pongo mamá? Simplemente mándenme fotos, y mamá salía en medio, no, ponía una señora, mamá salía a la universidad, porque ella era secretaria de ciencias sociales, en ese entonces, y mi mamá salía corriendo a la universidad, en las tardes para hacer las fotos, quemarlas en un CD, subirse al aeropuerto, y conseguir, quien iba viajando para Medellín, mijo, ahí le mandé, aproveché y le mandé un pan, y también ahí le mandé, 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos ahí amarraditos dentro del CD, así me acuerdo que me lo mandaba, ves el CD, y ahí metía los cosas, y yo me tenía que subir al aeropuerto, me daba miedo subir al aeropuerto, porque siempre me perdía, hombre, la bucheta azul, la que está ahí, la bucheta azul, porque es que habían dos, eran dos buchetas, y una se paraba atrás de la otra, y yo llegaba y me confundía, y a mí no me gustaba preguntar, porque al negro casi no le respondían, yo para gritar esta vaina, yo como que, ya es, hey, disculpe, esta pasa directamente por el aeropuerto, porque una medio pasaba, y la otra medio no iba por allá, entonces es una vaina, y me subía al aeropuerto, llegaba yo corriendo, ay, me bajaba yo, y me venía, a mi casa, llegaba a la casa, y en un computador, de un compañero del cuarto, le decía yo, Manito, pero tú te graduaste, o sea, yo ya que no, tú te graduaste, Marito, me echaste demasiado, yo le decía, Manito, déjame yo, miro este CD, y para ver si, y verdad, miraba las fotos rápidamente, porque me daba mucha pena, pedir prestado, entonces, guardaba, y en la universidad, espero, espero, las universidades escuchen este pedacito, en la universidad, se creó, se crearon unos espacios, o tenían unos espacios, llamaban monitorías, ¿qué son las monitorías? Ponen a disposición, las salas, o los materiales, de la universidad, para que los que no tenemos, podamos utilizarlo, o para cuando estemos en un hueco, o no tenemos clases, podamos hacer uso de ellos, claro, un registro, el carnet, y toda la vaina, y entrega, entonces, yo me, cuando, los días libres míos, eran los viernes, eran un pedazo del jueves, todo a la tarde del jueves, y el viernes, o sea, que yo, no me quedaba, sabroso, y no me quedaba sabroso, y durmiendo, ¿quién? Yo me iba para la universidad, para aprovechar las monitorías, y hacer, la ruma de trabajo, que dejaban los profesores, en el computador, o sea, que cuando llegaba, el fin de semana, Andrés Mauricio Mosquera, ya había hecho, todas sus tareas, porque yo no tenía, más nada que hacer, yo no tenía televisor, yo no tenía computador, yo no tenía Nintendo, yo tenía, era un celular, que apenas abría, y me dio, yo podía jugar culebrita, y contestar, a mi mamá, si señora, estoy bien, estoy en la casa, yo colgaba y ya, empiezo a hacer, artesanías, y tú dirás, ¿de qué me estás hablando? Le dije a mi mamá, que me mandara, dame agua, porque, quería, utilizarla, de pronto, para, para, algo en la universidad, que me pidieran, yo podía en ella dibujar, esto es una fibra, de una, de un árbol, de una palmera, exactamente, que cogen, y cuando, llega una temporada, rajan, y sacan ese cascajo, del árbol, sin tumbarlo, la ponen a secar, y se pone fibrosa, el secado es fibroso, ella la puede en lavar, y cuando, la lavan, le sale, le sale ese, como ese componente, que tiene, que la mantiene apretada, y ya queda, como una especie, de tela, pero, eso pasa, cuando, cuando no se lava mucho, ya queda, así dura, entonces, yo hice, esta cosa, en forma de cilindro, porque, como yo no tenía bolso, yo a la universidad, yo a la universidad, me tocaba llevar, una maleta, de esas de arquitecto, yo me veía tan, yo me veía tan, tan chichipato, con esas cosas, yo decía, esto también, feo, mano, entonces, recuerdo que, el blog Pinares, de ese entonces, era mucho más corto, entonces, yo cogía, y ese blog Pinares, lo enrollaba, y lo metía aquí, que belleza, y por aquí, metía, los lápices, los colores, fru, 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 y arrancaba, yo a bellazarte, claro, la gente, cuando me veía, decía, hey, házeme uno, házeme uno, y donde los compraste, donde los es que, yo, yo como que, mmm, mándame más de amago, al favor, que voy a hacer unas cosas, y me senté, y diseñé unas manillas, así mismo, pero en forma manilla, solo que, le metía un alambre, para poderla, para que ella presionara, ah, ok, le hice la marquilla, y nace, el primer, el primer contacto, de marca, y nace, la mención era, wow, solo, y el esloganera, enamórate conmigo, del choco, wow, solo porque, mmm, el, el wow, por ejemplo, hay dos versiones, está, el, el wow, que es la M al revés, de Mauricio, ajá, y solo porque, era el único chocoano, en la universidad, el otro, era también, porque, cuando presentaba mis trabajos, los profesores decían, wow, yo cogí, tan acuñé, y como yo era, y como yo lo que quería, bueno, mentira, yo no, mi intención no era, enamorar a la gente del choco, sino que yo quería, que ellos escucharan, del choco, o escucharan, lo que yo conocía, del choco, el esloganera, enamórate conmigo, del choco, era una marquilla, tal, yo las imprimía, en una hoja de voz, y las recortaba, y cogía con una cosita, les hacía huequito, y las amarraba, un resto de caña, y la amarraba a la manilla, y las vendía, en diez mil pesos, oiga mano, y arranco, yo a vender manilla, después empecé a hacer bolsos, después empecé a hacer tulas, y ya me quedé sin tiempo, y bueno, eso quedó como pausado ahí, porque, porque, no tenía tiempo, se me apretaba mucho la universidad, pero, 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 esa fue mi primera, mi primera, mi primera proyección, como de, hay que tener algo, bajo, bajo una identidad visual, y, y fue el primer acercamiento al nombre, de que hoy ya, goza de enamorarte del choco, exacto, pero la primera, quien me conclilla, es Mayra Varga, del área cultural, del Banco de la República, y, digamos, en este caso, Chocó, exacto, nos conocimos, de muchachitos, en tiempos de juventud, pero muy como, hola, hola, ya, pero ella veía mucho mi trabajo, manito, entonces me llama, manito, mira, te voy a hacer directo, hay un espacio, en el Banco de la República, para un tallerista de arte, y ese sos vos, o sea, yo no sé, yo no sé, yo no sé, le dije, sí, dos veces, sí, le dije, voy para allá, llevo cinco años, en el Banco de la República, este es mi último año, porque ya tengo que dar la oportunidad, a otro tallerista de arte, que también, pueda tener también, esa experiencia, yo me, o sea, yo era un niño con ellos, pero me tocaba reprimirme, porque, porque yo no podía, hacer los trabajos con ellos, aprendí a no hacer el trabajo, yo les decía, mire, pintémoslo más o menos así, y siempre quise que utilizaran las manos, para que no, no, no dependieran de mate, cosas que no podían tener en casa, porque ellos son niños, o en ese entonces, eran niños, hoy ya son jóvenes, ojo, ya te hablaré de ellos, hoy ya son jóvenes, eran niños que, que son de los estratos, uno y dos, y tres, mencionándote tres, porque son, no voy a decir que son pobres, sino que son de escasos recursos, y con acceso a lo necesario, ellos me iban a, ellos me iban a comprar una caja de colores, ellos me iban a pintar una caja de pinturas, ellos me iban a comprar un blog final, porque eso no era necesario, ellos necesitaban un cuaderno, lápiz, lapicero, y lo básico para ir al colegio, entonces, claro, les enseñaba yo a pintar con las manos, y, y ser libres, ser libres, o sea, pintar con los padres, claro, y que tampoco se vieran influenciados, por tu visión de, 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 Río, por ejemplo, porque, porque, porque recuerdo que, mira, tengo un recuerdo, y tengo las fotos, que, era un taller, de, que estaba ligado, porque siempre me conecté, con lo que pasaba, en temas culturales, a nivel mundial, entonces, por ejemplo, hoy es el día, de los afrodescendientes, y, y yo, bueno, vamos a hacer un taller, que tenga que ver con el tema, y yo, bueno, el taller era de, autorreconocimiento, ok, entonces, había unas figuras, eh, blancas, morenita, clara, y una café, y yo, bueno, cada quien, va a escoger una silueta, y aquí están los, y van a hacer los recortes, de los elementos, como se ven, ajá, todos los niños, se pusieron sombreros, qué bonito, y yo, como que, ay, qué bonito, entonces, eran cosas, muy como que, bueno, y hoy, profe, y cómo lo hago, ayúdenme, ahí yo, claro, porque ellos, sabían, que si yo les ayudaba, pero a mí también, y ya se veía, entonces, fueron talleres, grandiosos, yo creo que, no hay cosa, mejor en el mundo, que, eliminar la educación, la educación, que está implantada, tradicionalmente, y, y hacer que los niños, crezcan, haciendo lo que, lo que más les gusta, mezclado con aprendizaje, y con arte, aprenderían mucho más fácil, yo hubiera, yo no hubiera, perdido tantos años, si las matemáticas, fueran tenido dibujitos, fueran tenido gráficos, si fuera sido más fácil, cuando yo terminé el colegio, fue que me di cuenta, que fuerza era igual a esto, ya me había, yo ya me había graduado, yo no me servía de nada, entonces, pero bueno, superaste eso igual, no quería saber nada de ella, los niños acá, y, siempre en los talleres, bueno niños, cómo están, bueno, cuéntame, cuál es la materia más dura, sabes cuál es la materia más dura, inglés, y matemática, era la más sabrosa, y en artística, les iba muy bien, y yo decía, estaban viendo, estos males, les va bien en matemática, y yo vea, pasaba trabajo, son más filosos, son más ahí, más expertos, ese paso por, por, por los talleres de arte, ayudó mucho, a formar niños, que aprendieron a valorar, el tema del medio ambiente, que aprendieron a conocer, las riquezas del chocó, que conocieron el chocó, en videos, en imágenes, que yo les llevaba, de mis trabajos, que bonito, cuando ya fueron creciendo, ya se convidieron en niños, que tenían que ayudarlas, a sus mamás, porque, porque, la mamá los bajaba, por no dejarlos, solo en el barrio, porque los barrios, eran un poco peligrosos, o el tema del encierro, y bueno, todas estas cosas, o la cercanía con los ríos, y esas cosas, y entonces, las mamás los traían, hoy, muchos ya son, jóvenes, en los grados, 10 y 11, algunos, con algunos, hice la carambola, de meterlos a estudiar, porque, las mamás, me las conseguían, y un hijo propio, vea, yo vea, tal colegio, venga yo, le conseguía el cupo, y miren los cupos, o sea, tú siempre, o sea, o te interesa, seguir enfocado, en la educación, o fomentar la educación, para las nuevas generaciones, yo, yo considero que, que, que es importante, que haya un nivel, que haya, que haya arte, en la educación, pero, mi vocación, de pronto, es por, es, es, o sea, es momentánea, en el tema, de que, de querer dedicarme, a eso, porque si me dedico, lleno a eso, de, enamórate del chocó, iría, se debilitaría un poco, porque tengo que estar en ejercicio, de, de moverme, de ir, claro, lo que sí aprendí a hacer, fue, que, ya, ya, como guau, solo, en los viajes, que hacía las regiones, no viajaba, simplemente a fotografiar, entonces, que ahí se dice, bueno, si te gusta el tema, de enseñar, y que otros, se vean influenciados, por lo que era, un otro chocó, y lo que haces, entonces, yo ya iba a las regiones, y llevaba el esquema, de hacer, talleres de arte, y talleres de fotografía, aparte de hacer, el tema fotográfico, exacto, ahí si me funciona, ir, hacer, trabajo fotográfico, hacer un trabajo, de arte con los niños, y un trabajo, de fotografía, con los jóvenes, para por lo menos, dejar un contacto, que se conviertan, en los narradores, visuales, de su, de su propia región, claro, claro, porque yo no estaba, o sea, mencionaba por allá, como que, yo quiero ser profesor, de una universidad, ojalá, ojalá, y claro, el destino, como sabe, que está en deuda conmigo, pero a veces equivocado, me dijo, bueno, y me convirtieron, me convirtieron, me convirtieron, me convoca, la jefe del programa, de la nueva, nuevísima, carrera de comunicación social, de la universidad tecnológica, de la universidad tecnológica del Chico, y me dice, Andrés, tú te le mides a ser profesor, de la universidad, y yo, claro, dígame, qué hay que hacer, que ya te, ducho, y me dice, bueno, profesor de la materia, de teoría de la imagen, guau, entonces, ya hace unas semanas, fue el cierre, un grupo de, de casi, unos que, unos 30 estudiantes, conocidos, muy jóvenes, pero también muy, conocidos por mí, o sea, yo los conozco, ellos me conocen a mí, conocen mi trabajo, donde les enseñé una, una faceta diferente, de, de ese enamorate del Chocó, o sea, es como, hey, miren, la imagen nace así, y se transforma así, y ustedes la pueden hacer así, y tal, y es una experiencia bonita, porque ya uno, como que habla con personas que, más serias, ¿no? Como que, miren, es que necesitamos que, ya el mensaje más directo, miren, o sea, y tal, blum, empieza a salir, porque uno, cuando uno es del Pacífico, uno tiene pues como esa, bueno, la generación mía, de los 86, de los 80, crecimos como, como queriendo, queriendo conquistar el mundo, pero siempre, digamos, desde donde estábamos, porque el salir, era un, era, era incurrir en, en, en trabajar muy fuertemente, y muchos años, para poder tener ese viaje, por el país, o, o se mezclaba con esa cosa de la visa, y que entonces, y que al negro no le dan visa, y que el negro, o sea, una, son esas mezclas de muchas cosas, de ese entonces, de esos años, que lo hacen a uno a veces también, como que bueno, aquí estoy bien, aquí puedo romperla, pero, pero, pero se me dio esa, esa salida, yo sentía que, que, así como había pasado todo en el orden que, que se estaba dando, de, de, de la carencia, a la medioteniencia, a, a vivir con cámaras, que, que, nuevas son muy costosas, pero de segunda, son mucho más bacanas, porque vos la, o sea, se la compras a amigos de segunda, y saber tal, hacer esas carambolas, para poder tener un equipo, es que valoras más, valoras más todo, valoras mucho más todo, entiende, entiende uno el valor de esa cosa, y que, y que tu papá, por ejemplo, que, que tu, que tu abuela te vea como que, oiga, mira bebé, y me iba yo para México, y mi abuela como que, y mi mamá como que, y todas mis pies, y tiene, tiene que abrigarse, porque allá hace mucho frío, que, para qué parte vas a ir, ay, no le vaya a entregar a nadie, no le coja la maleta a nadie, porque yo no sé, que en la televisión, uno ve que la droga, que usted es de Colombia, y es negro, Dios mío, y uno, y no se va con todo eso encima, así como que, bueno, bueno, cálmense, que, que vamos, vamos, vamos bien, y, y entonces, toda esa película se mezcla con, con, con unas menciones, yo por aquí cerca tengo, la primera vez que sale, un negro en una revista, porque para nosotros, todo es primera vez, todo es primera vez, yo, bueno, primera vez, todo es primera vez, entonces, empiezo a ser invitado, a eventos, para hablar de lo que hago, una de esas es, tejido de esperanzas, en Cali, donde me invitan a hablar, de enamorarte del Chocó, y mi primera portada, di que mi primera portada, vamos a ser la única, mentira, esta, no mentira, vienen más, esta es, la revista dinero, una revista, de talla nacional, internacional, donde, por primera vez, sale, un negro, y, y, y yo me sorprendí, porque, Manita, cuando salió la revista, esa revista, de circulación, esta revista, no llega al Chocó, ah, imagínate, solamente le llega, a los suscriptores, y acá, eh, suscriptores, a la revista dinero, pues, no, no, déjame decir, no creo que, tu revista, por acá no va a estar, entonces, un especial, que bruto, doble página, eh, es una revista, eh, que, no, esa portada, está increíble, es, es, me genera orgullo, no porque, wow, salgo de la revista, sino porque, yo le digo a los estudiantes, y a todos, a los que yo le clase, miren, si usted le mete, todos los días, si usted lo hace con, y si le metes ese corazón, y vos sentís que es lo tuyo, vos puedes llegar, donde te dé la gana, sin darte cuenta, porque te voy a decir una vaina, a mí me llamaron, Andrés, lo que pasa es que, te hemos seleccionado, para un tema de la revista de dinero, vamos a hacer una especial, y yo, uy, qué bien, y hemos seleccionado, varios emprendimientos, son 40, 40 jóvenes, menores de 40, y entre los 40, te hemos seleccionado a ti, tú estarías dispuesto a salir, preguntándome estos patales, hombre, dije preguntándome, porque, verdad, lo entendí, y yo, y yo, claro, claro que sí, Enamorate del Chocó, empieza a coger mucha más fuerza, y seguimos en ese trabajo, digo seguimos, porque, porque, es un trabajo que, aunque como fotógrafo, y como, ideólogo de algunas, algunos conceptos, me he tirado, al ruedo, también he hecho las pausas, para consultar a otras personas, que saben cosas que yo no sé, como Norma, Yamita, una compañera que es comunicadora, y con ella, Yamita, mira, ayúdame aquí, ¿cómo hago? ¿qué es el tacto? Otras personas en el campo audiovisual, tengo referentes, o sea, yo no soy como que, bueno, yo soy la luz de todo, sino que, veo también a otros compañeros, que hacen ejercicios, de, el posicionamiento, de la región, Alexis Play, Dino Manuel, con Rancho Aparte, hermanitos como, como Chucky Town, la maestra Zully Murillo, que son, que son prácticamente, mi fuente de inspiración, cuando estoy haciendo, los trabajos de ediciones, fotográficos, que yo los pongo, a ellos, me pongo a escuchar la música de ellos, y automáticamente, mi trabajo, empieza a, a surgir, más, más magia, y, y siempre tenerlos a ellos, y decirles, decirles, o sea, cuando alguien es mi referente, cuando alguien tiene una, yo le digo, ey, te felicito, sos mi referente, porque nosotros acá, somos durísimos, para reconocer, reconocer a nuestro par, o sea, reconocer a esa persona, que también hace un trabajo, de visibilización, desde otra área, y, o vemos a todo el mundo, como una competencia, que es un caso, que yo he desmontado, yo, no quiero que me vean, como una competencia, o no quiero que me vean, como un signo, como que, o un aliado más, o un compañero, del camino, exacto, y, y por eso, Enamórate del Chocó, es, es un proyecto, que, que es independiente, de todos los, los puntos de vista, que yo lo, lo, lo aprecié, no hemos trabajado, nunca con la política, no hemos trabajado, nunca con, con, con el tema de la caridad, como, como un elemento, de fortalecimiento, eh, y, y esa imperme, eh, tenerlo impermeable, de esas cosas, que normalmente, manosean, los proyectos, culturales, y artísticos, y sociales, nosotros hemos estado, muy lejos de eso, para que cuando lleguemos, a los territorios, podamos hablar, con propiedad, decirle a la gente, en la cara, cuando no sirve, decirle al político, esto no estás haciendo nada, y, y, y es muy directo, pero también, decirle a la gente, hey, miren el poder, que tienen ustedes acá, claro, miren esa identidad, que es diferente, miren esa fusión, de esto, o nosotros somos hermanos, que es lo que, que es el, el trabajo que, que vamos a, a emprender este año, en el, en el, del 2022 en adelante, es, poder hacer que las regiones, sientan que todos somos hermanos, no que yo soy, de la Trato, y el Hotel de San Juan, y entonces, sino que todos podamos, ser uno solo, como yo lo, lo pensaba cuando, cuando salí de, del colegio, entonces, el Amorate del Checo va solo, yo soy un empleado más, ya me convirtieron en un empleado, y, 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 y es un trabajo muy serio, yo a la edad de 20 años, se me, se me escapó mencionarlo, a la edad, a la edad de unos 24, 25 años, que ya me, me empezaron a llegar esas moneditas de trabajo, sin invitaciones a activos, hacía un ahorro para, para registrar marca, yo, debe ser la influencia de la, de la universidad, de marca a marca, y yo dije, pero no lo hice con el final, de como que, bueno, registra la y te harás rico, no, simplemente como que, qué bonito poder decir, que es una marca, qué bonito poder decir, que es algo oficial. Bueno, ya conocieron que este personaje, maravilloso, para mí, o sea, esta fue una entrevista, que tuvimos que echarle, machete bastante, uy, echarle, cortar bastante, porque hablamos un montón, Andrés además, es súper descriptivo, te metes en la historia, con él, y es súper disfrutable, pero aprendimos también, como, una sociedad, donde la hegemonía triunfa, donde triunfan los poderes, las clases, el dinero, igual no fue impedimento, para que Andrés, se levantara, ojo, con esto no quiero decir, que, ay, tú que estás ahí, sal, levántate, tira para adelante, no, sino que, se puede hacer, si es posible, implica muchísimo esfuerzo, implica tener que romperte, implica tener que dejar muchas cosas atrás, implica tener que cambiar, implica tener que ceder emocionalmente, implica tener que a veces aceptar situaciones que no nos gustan tanto, pero, sin embargo, si tus ganas, son mayores, que, que todos los obstáculos, que puedas tener en la vida, creo que, vale muchísimo la pena, y esta historia, es muy inspiradora, gracias Andrés, por acompañarme, en este episodio, wow, solo, eh, gracias por mostrarnos cosas tan lindas, su trabajo, lo pueden ver, en Enamórate del Chocó, ahí está, aparte que, qué bonito Brando, enamorarse de su tierra, y de lo que, y de lo que, y de lo que son, además, yo me siento súper conectada con, con, con el Chocó, más que nada, porque se parece muchísimo, a, a la región de donde, de donde viene mi familia, y, y, hay, hay como una razón muy especial para, para que, este proyecto siga creciendo, porque tiene alma, porque tiene una identidad bonita, porque tiene corazón, gracias, wow, solo por estar aquí, les voy a dejar abajo sus redes sociales, para que vean todo su trabajo, es maravilloso, pueden seguirlo, pueden hablar con él, pueden ver sus exposiciones, sus talleres, él está trabajando a tope siempre, y, para mí fue un placer, y también, fue un placer, que ustedes está, hayan estado aquí, acompañándome una semana más, un episodio más, recuerden que, si queremos ampliar esta conversación, si te gusta tanto este podcast, tienes un Patreon, donde puedes colaborar, mes a mes, para que, traigamos, cada vez más cosas, para que sigamos trabajando, recuerden que los proyectos, no solo se monetizan por marcas, y por publicidad, sino que también necesitan, el mecenazgo, y necesitan el aporte, de los fans, para que pueda, venir arriba, y para que podamos tener acceso, a más cosas, hacer un podcast, es un trabajo a tiempo completo, y nosotros lastimosamente, tuvimos que dejar de hacerlo, semanalmente, para tener que hacerlo quincenalmente, pero bueno, entendemos que, es la situación, en la que estamos ahora, y lo que no queremos dejar de hacer, es salir, y, por el otro lado, también tenemos, redes sociales, donde nos puede seguir, que eso también es un aporte maravilloso, también te puedes suscribir a este canal, darle like, dejar los comentarios, suscríbete, 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 porque es una forma gratuita, y fácil, de apoyar este proyecto, y que crees que, que lo vean cada vez más personas, si te interesa, y que, que más, que estamos en ebooks, por supuesto, que estamos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, y recuerden que, el próximo 20 de octubre, voy a estar en Nueva York, haciendo Power Positive, Power Positive, es un conversatorio, donde nos sentamos, con un traguito, con una copita, con un cofecito, hablar de nuestras inseguridades, hablar de nuestros miedos, hablar de esas cosas, que, que a veces nos hacen dudar, de nuestro valor, y, conectamos además, con gente, de nuestra zona, mujeres, hombres, personas, que están ahí también, para, para, para hablar de lo mismo, y que tenemos los mismos intereses, tenemos las mismas dudas, y tenemos los mismos miedos, Power Positive, es un espacio para encontrarnos, hablar de eso, sanar, inspirarnos, y llenarnos de vidura positiva, me va a estar acompañando, Sarue Guerrero, que la vieron en el episodio anterior, yo me cielo, y, que más, es gratis, te voy a dejar el link abajo, para que reserves, y nos vemos pronto, en Nueva York, chao, y ahora sí, bye. 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 Bye.